Tu eres una bruja, tu eres una bruja, tu eres una bruja, una bruja sin sentimiento, tu eres una bruja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu eres una bruja, tu eres una loca y una reana, tu eres una bruja, una bruja sin sentimiento, tu eres una bruja. Tu eres una bruja, tu eres una bruja, una bruja sin sentimiento, tu eres una bruja. Tu eres una bruja, tu eres una bruja, una bruja sin sentimiento, tu eres una bruja. Tu eres una bruja, tu eres una bruja, una bruja sin sentimiento, tu eres una bruja. Me he visto, me he visto mi cariño y me engañaste como un niño. ¡Los Ventanas del Terror! ¡Calla! ¡Vamos! ¡Vamos! Coquen tu palo y vete Coquen tu palo y vete pa' la luna Coquen tu palo y vete A ver si tú rayas en cuenta tu fortuna Coquen tu palo y vete Vete de a mí, vete de aquí Coquen tu palo y vete Contigo no quiero na' Coquen tu palo y vete Contigo no quiero na' Coquen tu palo y vete 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 Ponque en tu palo y vete Ponque en tu palo y vete Oye, se me fue la negra Se me fue Y se me fue la negra Y se me fue Chiquita Y se me fue la negra Como se me fue Se me fue la negra Y se me fue Mira caballero Ella se fue Y nunca volvió Ella se fue señores Y desapareció Ella se fue Y nunca volvió Se me fue con un blanco Vio los azules Grandísimo Ella se fue Y nunca volvió Ella se retiró Del lado mío Ella me engañó Y ella se fue Y nunca volvió Dicen que se fue pa' España O también pa' Nueva York Y ella se fue Y nunca volvió Nunca, 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 nunca volvió Nunca, 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 nunca volvió Y ella se fue Y nunca volvió Se me fue la negra del patio El gallinero El gallinero Ella se fue Ella se fue Y nunca volvió Ella se fue Se me fue de mi lado Desapareció Ella se fue Ella se fue Y nunca, 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 nunca volvió Por borracha Por borracha Por borracha Borracha Por borracha Borracha Por borracha Borracha Oye, mira Ella me dejó Por una cerveza Oye, te aseguro que Que Eso no me interesa Ella me dejó Por una cerveza Yo que estaba enamorando de ella Para mí Cuéntrame esta sorpresa Ella me dejó Por una cerveza Por una cerveza cristal Ella me dejó En esa, en esa Ella me dejó Por una cerveza Y ella está con dolor Con dolor, dolor, dolor De cabeza Ella me dejó Por una cerveza Ella me dejó Por una cerveza Chiquita Ella me dejó Por una cerveza Ella me dejó Por una cerveza Coge tu pano y vete Coge tu pano y vete Coge tu pano y vete Arranca de aquí Desaparece Coge tu pano y vete Contigo no quiero na' Coge tu pano y vete Contigo no quiero na' Coge tu pano y vete Coge tu pano y vete Coge tu pano Coge tu pano y vete 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 Gracias por ver el video.